Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual en sus lugares. Los invito a que puedan esperar en el Señor la promesa. La promesa es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene a cumplir lo que el Padre ha prometido desde el Génesis hasta lo que Cristo nos ha enseñado en el Nuevo Testamento. Esa promesa de salvación. Esa salvación que engloba la libertad y la sanidad de nuestro cuerpo. Hoy quiero entregar específicamente porque casi todas las intenciones que escriben en YouTube y en Facebook son por personas que están contagiadas con el virus. Familias completas que están ya en la clínica entubados, que ya llevan días y no reaccionan. Un día se sienten bien, otro mal y las esperanzas pareciera que se caen, pareciera que la fe se derrumba. Querido hermano, querida hermana, ahí desde donde estás, desde tu hogar, te invito a que levantes tus manos hacia el lugar donde están tus enfermos, el hospital, la clínica o la habitación donde los estén tratando. Levanta tus manos sobre ellos y cree que esta oración tiene poder. Si estás en el hospital y todavía puedes escuchar esta santa Eucaristía y participar de ella, te animo a que pongas tus manos en tus pulmones y escuches esta oración con fe. Bendito sea el Señor, el Señor del cielo y de la tierra, el creador de todo. El que nos ha dado la promesa al Espíritu Santo que cuando nos inunda y nos habita, cuando el Espíritu Santo nos habita porque clamamos y abrimos nuestro corazón, Él viene con poder, Él viene y sacude todo. Así como en Pentecostés las puertas se abrieron porque un viento recio sacudió el lugar de la misma manera. Que se abran las puertas de tu corazón y sacuda tus pulmones, tu cuerpo, tu tráquea, cada parte de los sistemas que están dañados por este virus sean sacudidos por el Espíritu Santo y todo sea limpio, todo sea nuevo, todo se transforme y reacciones, que esas máquinas comiencen a reaccionar porque tu cuerpo está con vida. Sopla aliento de vida, sopla aliento de vida en esos pulmones que parecen muertos, sopla aliento de vida en esos pulmones que tienen infección, inflamación y los porcentajes de funcionamiento son menos, sopla aliento de vida, Espíritu Santo, Espíritu Poderoso sopla aliento de vida. Que todas las habitaciones, que todos los espacios de las clínicas, por aquellos que están orando por sus familiares, no importa el país donde estés, en la clínica que estés orando, por la clínica que estás orando, donde está tu familiar, ese soplo de vida entre con poder y esas camas comiencen a recibir en esos cuerpos la vida, la vida que los levanta, Espíritu Santo sopla, se levantan, se levantan, reaccionan. Bendito Señor, que esos pulmones sean rasgados de todo mal, que esos pulmones sean limpiados de todo mal y comiencen a funcionar normal, que ese virus vaya de retro en el nombre de Jesucristo, que los efectos de ese virus vayan de retro en el nombre de Jesucristo. Jesucristo Señor y Salvador, tú has enviado a tu Espíritu Santo y vamos a celebrarlo con poder, no sólo por la fiesta, sino por lo que a través de esta oración estás haciendo y vas a hacer. Creo que todo el que la escuche, no importa el día, creo que todo el que la escuche, no importa la hora, y hace esta oración levantando sus manos sobre sus enfermos, va a ver el poder de Dios actuar de una manera nueva. Mucha transformación y conversión va a ver a través de esta oración. Bendito Jesucristo Señor, que tu Espíritu Santo no deje de soplar estos días, que tu Espíritu Santo en estos tres días hasta el domingo día de fiesta demuestre el poder de que levanta templos que estaban derruidos, levanta templos que estaban destruidos. Señor, recuerda que el cuerpo de tu enfermo es templo del Espíritu Santo, a él le pertenece. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Amén. Manténgase con los ojos cerrados, manténgase con los ojos cerrados. Siga orando, siga creyendo, siga esperando esa promesa. Amén. Amén. Así como usted sigue orando, así como usted sigue poniendo sus esperanzas en el Señor, el Señor también lo está escuchando. Esta oración no es en vano, esta celebración no es en vano. En esta celebración Cristo nos muestra su victoria. Que esa victoria sea tu victoria en este día. Bendito sea el Señor. Los invito a que puedan ponerse de pie.